Buenas noches a los chicos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, querido, ¿mola el ruido o no? Podemos decir que somos el mejor grupo de estones de elegido Podemos decirlo porque somos el único Muchas gracias Mi sobrino Paulo que está ahí, que es la primera vez que viene a ver un concierto ¿Te gusta, Paulo? ¿Te quiere subir para arriba? Venga, vamos a seguir, vamos a seguir Este tema es un poquito, me describen a mí como persona Se llama neurótico ¡Gracias! 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 Si te veas mi alma, vea que se me seque. ¡No! Mi alma, mi alma. Tengo que mantenerlo, pero estoy caiendo en mi mente. Si te veas mi alma, vea que se me seque. ¡No! Mi alma, mi alma. Mi alma, mi alma. ¡Gol! 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 Muchas gracias. Somos poquitos, pero nos llega vuestro cariño. Bueno, vamos a tocar una lenta. Una versión de Sergio Dalma. No, ni de coña. Esta canción se llama Ana Frank y va dedicada a aquella niña... Bueno, supongo que no hace falta hacer moducho una historia para ver lo que pasó con ella con los nazis. No, la 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 la. No! Ya, ya, ya! Mue, lo que pasó con ella con ella con ella. Mue, lo que pasó con ella con ella con ella con ella con ella con ella... ¡Gol! La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días ¡Gracias! Bueno, esta canción La letra la compuso un amigo mío que se llama José Que creo que no está por aquí hoy porque tenía trabajillo Pero es una letra que habla sobre que hoy en día hemos perdido un poco lo que son los principios y los valores más más básicos por culpa del sistema, de la sociedad o de lo que queréis echarles la culpa Y esta canción trata un poco sobre lo que son las viejas culturas indias e indígenas que son más naturales que nosotros y respetan más el medio ambiente y no son tan materialistas Esta canción se llama Release Me, libérame La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días 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 ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Gracias! La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, y todos aquellos a quienes he elegido que quieran hacer la música alternativa, no solamente una vía de escape, también un modo de vida. Esta canción se llama I Have No Control. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 All I see comes next to it here I need to leave This way for myself Why? I don't know I'm losing again Listen When I die, I forget Oh, I'm so right Oh, I'm not waiting On this side, on this side How long time I've been very tired Yeah I'm so right I'm so right I'm so right I'm so right I'm not waiting I'm not waiting ¡Suscríbete al canal! Vamos a tocar la última. Esta canción va dedicada para todas las mujeres de este planeta. Porque es una canción que con esta ya nos vamos a despedir. Es una canción que va dedicada para los mayores hijos de puta que hay en este mundo. Que son los maltratadores de género. Esa gente que se aprovecha de las mujeres y acaban pegándole. Jamás, jamás en la vida los defendáis. Jamás. 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 It's all true for you He violates a promise of love But to respond with total fidelity She asked the man when we're in the air And he replies when going alive Return to failure, return to failure Return to failure, return to failure Return to failure, return to failure Return to failure Return to failure Return to failure ¿Queréis caña para irnos? ¡Vamos a hacernos mierda! ¡Vamos a hacernos! ¡Vamos a hacernos! ¡Con el bajo! ¡Oscarribol! ¡A la guitarra de Manuel López! 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 ¡A la guitarra de Manuel López!